Ahora los alumnos de cuarto nos harán bailar a todos con Vivir mi Vida. De Mar Ángeles, un gran aplauso. Voy a bailar y vivir mi Vida. Voy a reír, voy a gozar y vivir mi Vida. Voy a reír, voy a bailar y vivir mi Vida. Voy a reír, voy a gozar y vivir mi Vida. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una ruta puede vencer la sedia. Voy a reír, voy a bailar y vivir mi Vida. Voy a reír, voy a gozar y vivir mi Vida. La, 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 la. ¡Eso! Voy a vivir el momento para entender el destino. Voy a escuchar en silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿ Para qué llorar? ¿ Pa' qué? Si duele una pena. Se unirá. Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar Voy a bailar